Vamos a conocer lo que puedes realizar en la configuración del embudo. Dirígete a Embudos, Listar, selecciona el embudo que deseas configurar y da clic en el icono de rueda. Se abrirá una ventana donde puedes ver el nombre de referencia de tu embudo. Recuerda que este nombre solo es de referencia, pero será utilizado si no especificas un título en el editor del embudo. Para cambiarlo o modificar, simplemente da clic en la caja de texto y realiza los cambios que sean necesarios. En la siguiente sección tenemos lo que es dominio base, que se refiere al dominio que utilizarás para tu embudo. Para cambiarlo o elegir algún dominio, da clic en el combo y te mostrará una lista de los dominios que tienes disponibles para tu embudo. Simplemente da clic en el que quieras y tu enlace permanente se actualizará con él. También tienes la posibilidad de poder editar el enlace permanente. Simplemente da clic en editar enlace y se te habilitará esta caja de texto. De esta manera podrás realizar el cambio de tu enlace si así lo requieres. Es importante recordarte que tu enlace permanente quedará definido en base al dominio base que hayas seleccionado previamente. También tenemos la sección de Checkout. En esta parte puedes cambiar la tienda que utilizarás para realizar los cobros de tu embudo. Si deseas realizar un cambio en la tienda que utilizarás, da clic en el link Cambiar tienda. Simplemente selecciona tu nueva tienda. En la última sección tenemos lo que es el Pixel ID de Facebook. Si quieres agregar tu pixel, simplemente posicionate en la caja de texto y pega el ID de tu pixel. Si quieres ingresar el código completo del pixel que te proporciona Facebook, da clic en el link Ingresar código. Por último, no te olvides de dar clic en el botón Guardar. En estos momentos has terminado la configuración de tu tienda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!